Y hablando de reality shows, resulta que pues ya viene la casa de los famosos en el mes de junio, el 2 de junio se estrena y entonces una de las dudas más grandes que tiene la audiencia pues es quién va a conducir, no solamente importan los participantes, es muy importante también el conductor, en algunos, en algunas temporadas el conductor ha sido de los que ha perjudicado al programa y en otras pues al final ayuda, ¿no? Yo digo que no va a ser Galilea, yo siento que no va a ser Galilea, no sé por qué, pero siento que todos los problemas que tuvo en medio de la anterior temporada, siento que no le ayuda para que la vuelvan a llamar, ya ves que... Pero aparte pues dicen que se va a grabar en Colombia No, eso ya se confirmó que no Va a ser en México Sí, va a ser en México, va a estar en México, pero no va, creo yo que no va a Galilea Adal Ramones dicen que andaba muy sospechoso en Televisa, que él podría ser Él nunca ha hecho ese formato Héctor Zandarti acaba de regresar a Televisa, ya no está en Telemundo Acaba de regresar, está haciendo un programa de concursos para Televisa y Univisión Entonces, eso ellos podrían ser, ¿no? Este, se llegó a decir que hasta Wendy Guevara Wendy Guevara, yo no sé si va a ser la conductora principal Pero sí va a estar Ella sí ya lo ha dicho, lo ha dejado ya más claro Que va a estar, yo no sé si como panelista Como conductora de las pregalas O como la conductora principal Yo creo que son uno de esos tres posiciones Que le corresponden Pero de que va a estar De que va a estar va a estar Le correspondería ser panelista Que es a donde mandan a todos los que ya estuvieron Sí No tanto conductora, que no sé qué conductora sea Pero, pues sí, debería estar Pues mira, por ejemplo Ella contaba que ahora que estuvo en unos premios En Estados Unidos Talía le jugó una broma Y le dijo Oye, Wendy, no va a haber teleprompter, ¿eh? Es de memoria ¿Qué? Y le dice No, 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 no va a haber teleprompter ¿Cómo crees? No Y entonces le dice Le dice Talía Se te subieron hasta acá, ¿verdad? Hasta acá se te subieron Ya te vi Es broma Pero ya te vi que te asustaste Entonces Pues es que sin teleprompter Mira Yair decía algo muy cierto Dice Yair Él fracasó como conductor Porque como conductor No sabía resolver Él podía estar frente a la cámara Tenía un apuntador aquí Que le decía a una persona Vete a corte comercial Y luego decía a otro Por la misma cabina No, 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 espérate No, no, no te vayas, ¿no? Y entonces al no saber resolver Se notaba la duda Su cara Su cara de susto, ¿no? A cual le hago caso Al que sí o al que no Ajá Entonces al no saber resolver Y eso es lo que le pasaría a Wendy No sabría resolver muchas cosas No sabría cómo Qué va a pasar Si hay un bache Si se va apuntador Si se va el teleprompter Si alguno de los panelistas Está muy ¿Cómo se dice? Desubicado Sí, pues deberían mejor De fogearla en un programa De menos importancia A lo mejor de concursos Grabado No en vivo Y con todo México Viéndolo Es lo que dijo Yair Dijo Yo me aventaría A volver a la conducción Si fuera grabado Algo grabado Donde puedo corregir Donde puedo aprender Sí Pero uno en vivo Pues es que ahí Lo mandaron al ruedo Ahora Poncho de Nigris Acaba de decir En Twitter Que él tiene sus contactos En la Casa de los Famosos Y que él confirma Que en esta temporada No va a haber Él dijo Ningún trans Es una trans No va a haber ninguna trans Que porque Wendy Es única Y es irrepetible Lo cual me parece un acierto No porque Wendy Sea la única Lo que me parece Correcto Es no tratar de replicar Porque siento que le afectaría Porque la van a comparar Siento que a lo mejor Para la una tercera A la nueva La van a comparar Exacto Yo creo que para una tercera Temporada Pues ya Ya pasó la euforía de Wendy Pero ahorita no ha pasado todavía Siento que es un acierto Porque tú recordarás Y lo hemos platicado Cuando fue la Academia 1 Pegada a la 2 La 2 trataba de replicar Lo de la 1 El rancherito Que tenía un sombrero Como Raúl Sandoval ¿No? Ah La que va a cantar Como Miriam Montemayor La que le va a hablar A la camarita Ay El que no sé qué El que tiene una discapacidad El que no sé Entonces de alguna manera Trataron de llenar Como Como este Los espacios Los espacios Replicando lo mismo Y eso estarían haciendo Entonces no va la más pechocha No va Karina Como se había dicho No iría a la patas Tampoco Bueno la patas Andan en la política Entonces todos Todas ellas No irían Pues porque Dice Poncho Que no van a No van a meter A ninguna trans ¿Qué tal? Chúpate esa Bueno ¿Cómo la ves? Jesús Ibarra Está bien Félix Sigue siendo La única Pues en Colombia Metieron y ya la expulsaron ¿No? Isabela Santiago Ándale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?